Como ya es de conocimiento público a prisiones de Támara y el primer batallón de infantería fueron enviados con detención judicial a 19 acusados en el caso Pandora relacionados al desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería Con buenos y malos ojos han visto diferentes sectores este suceso en Honduras Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, afirma que los encauzados al caso Pandora no se deben tratar con guantes de seda y deben estar presos como cualquier delincuente En tal sentido yo esperaría en primera instancia que este caso sea evacuado de manera expedita y objetiva que no se le dé trato a terciopelado a ninguno de los que está siendo encauzado Claro, en el marco del debido proceso y respetando la presunción de inocencia pero sin ningún trato sedoso a nadie de los involucrados El empresario Emina Bufele recalcó los grandes pasos en el sistema de justicia que está obteniendo Honduras Lo que sí vemos es que la justicia está funcionando Hubo un análisis del Ministerio Público el cual concluyó en un requerimiento fiscal Ese requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia De esta Corte Suprema de Justicia se emitieron órdenes de captura Han sido ejecutadas varias, ya tres Los demás se han presentado voluntariamente a los juzgados Estos ya están guardando prisión por el periodo que dura los próximos seis días hasta lo que va a ser la audiencia inicial Para el abogado y diputado Harry Dixon Solo el juez que lleva el caso de los diputados que guardan prisión pueden suspenderle de sus cargos y no el Congreso Nacional Bueno, el único que puede suspenderle sus cargos a los diputados es el juez que lleva el caso a solicitud de la Fiscalía Si la Fiscalía pide dentro de la serie de medidas cautelares que pida dentro de la audiencia inicial la suspensión del cargo el juez tiene esa potestad de decir que se le suspenda de su cargo pero no así el Congreso Nacional porque recordémonos que estos son cargos de elección popular y solamente a través de una orden judicial se puede hacer Otro tema que ha causado controversia es la búsqueda para capturar a 17 prófugos del caso Pandora que no se presentaron voluntariamente ayer en la audiencia de declaración de imputados David Andrade, Noticiero, Campus Televisión